Hola, buenas. Hoy en este tutorial les voy a enseñar cómo se dibujaría una carpa de circo. Haríamos en primer lugar el tejado, dividiéndolo en seis partes. Así, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Haríamos una línea así y otra hasta aquí, para hacer la forma del tejado. Ahora haríamos líneas desde cada pico de estos hasta arriba, así, otra por aquí y otra por aquí. Ahora desde la mitad haríamos banderines a cada lado. Haríamos así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, por ejemplo. Así, y para el otro lado exactamente igual. Si todos los banderines quisiéramos, hasta ahí. Ahora vamos a hacer las paredes. Habría que dejar un hueco para hacer la entrada, por ejemplo, aquí y aquí. Y la parte de abajo la haríamos igual, haciendo así, pero no hasta el final, sino hasta por aquí. Hacemos así y en esta parte exactamente igual. Así unas curvitas, hasta por aquí y así. Haríamos unas pequeñas líneas, así. Y por ejemplo, una cortina, como se hiciera, así. Y así. Dibujaríamos unas partes hacia abajo. Unas líneas aquí. Y ya tendríamos dibujado una carpa de circo. Espero que os haya gustado, que os salga igual de bien a vosotros y nos veríamos en mi próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias.